Eres, para de Romero, madre del deseo que el río cantó Eres, suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de bebé Eres, para de Romero, madre del deseo que el río cantó Eres, suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de bebé Agua de rosas, dame de bebé Que esta tristeza acabe de una vez Agua de rosas, dame de bebé Que esta tristeza acabe de una vez Agua de rosas, dame de bebé 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 Eres, para de Romero, madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de bebé Eres vara de romero Madre del deseo Que el río cantó Eres suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de bebé Agua de rosas Dame de bebé Que esta tristeza Cabe de una vez Agua de rosas Dame de bebé Que esta tristeza Cabe de una vez Que esta tristeza Cabe de una vez Que esta tristeza Cabe de una vez Que esta tristeza Que esta tristeza Cabe de una vez Que esta tristeza Cabe de una vez Que esta tristeza